¡Hola a todos! Soy Mami Mara y hoy vamos a hacer crema de avellanas y cacao tipo nocilla o Nutella casera en la Trending Cooking de Taurus. Nos vamos a ir a la báscula y vamos a pesar las avellanas. Añadimos 100 gramos de avellanas. Recordad que si le vais a añadir azúcar, este es el momento de hacerlo. Lo pesáis, lo añadís y lo trituráis junto con las avellanas. Nos vamos a ir a programas automáticos turbo. ¡Suficiente! Nos vamos a la báscula y vamos a añadir los chocolates. Añadimos 100 gramos de chocolate negro, taramos y vamos a añadir el chocolate con leche. Añadimos 100 gramos de chocolate con leche, taramos y vamos a añadir el chocolate blanco. Y añadimos 100 gramos de chocolate blanco. Y vamos a triturar 25 segundos a velocidad 9. Nos vamos a la báscula y añadimos la leche entera. 200 gramos de leche entera. Vamos a triturar un minuto a velocidad 10 para asegurarnos de que no nos quedan trocitos de avellanas. Y ahora nos vamos a ir a la báscula para añadir el aceite de coco. Recordad que por el aceite de coco podéis usar un aceite de oliva suave. Añadimos 150 gramos de aceite de coco. Y con el tapón de llenado cerrado vamos a programar 7 minutos a 50 grados en velocidad 3. Pues listo, ahora la pasaremos a tarros de cristal y la dejaremos enfriar. Bueno, os enseño de cerquita para que veáis. La tuve en la nevera. Vamos a untarla. Pero esto tiene una pinta buenísima. Recordad que esto en la nevera os aguanta dos semanas y que se puede congelar. Y está más rica el día siguiente. Por eso yo he esperado. La verdad es que tiene una pinta increíble. Os voy a enseñar de cerca. Y voy a probar. ¡Buenísima! Pues esta ha sido la receta de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado ya sabéis, dadle al like y suscribíos al canal que me ayudáis un montón. No os olvidéis de darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones de cuando subo contenido nuevo. ¡Besitos!